¿Qué tal amigos? ¿Cómo estás amigo? Pues contentísimo Hoy estamos en un nuevo hogar No, pisteando, claro que sí Pero pues, ahora sí que fuera de nuestro ecosistema De nuestro ámbito, güey Venimos, banda, a hacerles un review completo Acerca de una pulquería que acaba de inaugurar Acaba de inaugurar Es una inauguración, hoy vamos a venir aquí A la pulquería El Cholo El Cholo, va a estar aquí el nombre y la ubicación Para que vengan y chequen el hogar porque está muy, muy cabrón Está muy chido, está muy chido Pero cabe recalcar que es la segunda sucursal Porque ya tenía una sucursal Allá en Portales Acá la ubicación para que vayan también Ajá, vayan allá de Portales Porque se tiene ese miedo De que el pulque está fermentado con mierda De que tiene varios estigmas Pero venimos a desmentirlo, güey Ya probamos algunos pulquitos Ya venimos entonados, güey Y está chido el pulque Que aquí manejan, manejan natural, manejan los curados Y aparte manejan cocteles de pulque con mezcal Exactamente, le meten un plus, güey O sea, no solamente es pulque como tal, güey No, y aparte el concepto está muy chido La neta Apenas van a esta sucursal La están inaugurando Inaugurando Graba ese pinche borrachito Hasta allá arriba Graba ese pinche borrachito El dueño nos invitó Nos hizo la invitación Y es todo muy buena Ajá Vende micheladas, cocteles Como, güey También, o sea, le estamos metiendo Como que lo que es mezcal O que es otras cosas Y pues yo creo que vamos a hablar con él Porque nos contó Que el proyecto lo empezó Para pagar un poco De su carrera universitaria O sea, tiene un ámbito Que va relacionado con lo nuestro Y sería muy chingón Que nos cuente acerca de eso, güey ¿Te parece si vamos? Exacto Pues vamos con él Si más con él Vamos Que tranza, bandita Ya estamos aquí Llegamos a la ubicación deseada El oasis de los pulques Venimos aquí a Pulquería Xolo Y pueden checar todas las mantas El menú, güey Porque nos lo está poniendo Checa el menú, papito ¿Cómo las ha visto? Ahí, ahí Perdón por el copyright Pero ahí está el menú, güey Ahí está el menú Y pues Ahora sí que sin más Vamos a entrar, güey Acompáñenos Vámonos, vénganse, güey Pues bien, amigos Ya estamos aquí dentro del lugar Venimos a documentar un poquito De cómo está el show aquí adentro Y pues igual les queremos mostrar Que arriba hay una terracita, ¿no? Hay una terracita, ¿no? Para esa gente que le gusta fumar Ándale, echadle un toquecito Tomarse un poquito al aire libre ¿Por qué no? Vamos a verla, güey Vamos a verla, vamos Y aquí estamos, amigos Nuevamente en la terracita del hogar Haz un paneo, Saúlito, por favor Igual acá la iglesita, papi Acá la toma mística Y por si no les gusta la iglesia Tenemos un arcadito Por si son acá más, 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 más Más naquitos como uno Igual por allá se ve la torre latina Estamos en una ubicación céntrica El lugar no está culero Porque la neta estamos cerca del metro Una calle del metro O sea, la neta tiene vías de acceso O sea, la neta tiene vías de acceso Si dices, ¿sabes qué? Me quiero echar un pulquito Pues agarramos el metro Desde donde quiera que vengas Y pagas el metro Guerrero Una cuadra Y ahí está Y ahí estamos Y pues te parece si ya vamos a ver Cómo está el ambiente allá abajo Vamos allá abajo Y vamos con nuestro buen Brian Porque pues es el El anfitrón El creador de este lugar Vamos con él Y pues bueno amigos Ya estamos aquí con el creador de los pulques Nuestro buen amigo Brian ¿Cómo te encuentras? Chido, chido Aquí disfrutando De al rato Para presentar un poquito tu negocio ¿Cómo estuvo el business? ¿Por qué empezó? Pues mira, básicamente todo empezó Desde un proyecto escolar Todo empezó a través del maguey pulquero Y sobre algunas propiedades Algunos derivados Sobre esta planta Entonces yo le agarré como que cariño Ya después como que dije Pues por qué no sacar un poco de dinero Pues para los estudios universitarios Y de ahí empecé a vender pulque Pero con una bici Con 10 litros Empecé con poquito Eso fue tu parte agua Vamos con la bici A todas las caíces ¿Y dónde empezaste? Pues nosotros empezamos ahí En la colonia Portales ¿Sabes a la Portales? A toda La Habana de por allá Pues nosotros empezamos ahí Empezamos como te digo Con una bici Con 10 litros de pulque Y así pues a publicar en redes sociales Que quien quería pulque Ya después las pulquería La pulquería surgió Pero ya después a través de la demanda De la misma banda Que pues nos empezó a decir Oye no tienes un spot o así Para ir a degustarlo Oye güey ¿Cómo estuvo el cambio güey? De que empezaste de una bici A la pulcata güey ¿Cómo fue para ti ese cambio? Pues la verdad Si estuvo cómodo Entre comillas Porque ya teníamos un lugar Donde pues podíamos vender Sin ningún problema Estar ahí mismo Pero también Después Pasando el tiempo Pues las entregas a domicilio Todo esto La verdad se fue Como Complicando un poco Por así decirlo Pero fue lo que nos ayudó Gracias a Dios Ah ok O sea si les ayudó a crecer Este pedo Si tuviste un apoyo De la zona de la Portales No pues Fueron nuestros principales clientes Portales Nativitas Vía de Cortes Todas las zonas de alrededor Ajá Del Valle O sea Fueron los que realmente Nos ayudaron a crecer Oye Y ahorita que mencionas eso De que todo surgió En una O sea Todo surgió por la escuela ¿Qué onda? ¿Nos podías explicar Cuál es la carrera Que estás estudiando? Bueno Que estudiabas en ese entonces Perdón Pues estudié Planificación Para el desarrollo agropecuario Ah Claro Eso te dio el parte Para ¿Qué fue una materia? ¿Cómo estuvo el show ahí? Pues No Como tal Fue como Nos dejaron un proyecto ¿No? Un proyecto escolar En el cual Pues tenía que agarrar Como o crear algún producto Tenía que ser como El marketing Pero agropecuario Por así decirlo Agarré un producto Que era el derivado del maguey Miel de maguey Para ser exactos Y después De ver las propiedades De que tenía Todo el aguamiel Dije Güey No solo es pulque Sino No solo en peda ¿No? Miel O sea Inulina Son varias cosas Que se pueden sacar Del maguey pulquero Entonces dije Pues bueno Hay que empezar esto Hay que darle ¿Y si te ayudó güey Como tanto Para crear tu carrera O sea Para solventarla Como tal? Este Pues fíjate que Mis fuertes Eran en fines de semana Ok Entonces eso fue lo que También nos ayudó Pues bastante Porque ya no teníamos Que ocupar mucho tiempo En los Entre semanas ¿No? Si no más eran los fines Y nos ayudó Bastante en esa cuestión Ok Sobre todo en el tiempo Oye hermanito ¿Nos puede decir De dónde eres egresado? De aquí De la FES Aragón De la Saludos Aragoncito Bebé Te amo Aragón También estamos de ahí Bueno Este güey Yo somos representados Aragón Aragoncito Sí Ahí este Pinches guallineros ¿No güey? ¿Sí te lo caron todavía? Eh no Todavía ¿Cuál es? Los gallines Los salones que hicieron de lámina Ah no Sí Cuando lo estaban así No Están vinculeras Próximamente en el canal Ya nos va a contar más Acerca de Su carrera Pero ya a fondo No ahorita estamos hablando De negocio De negocio Oye ¿Y cómo le hiciste Para crear un menú Que atrapara a la gente? Porque hemos visto Que va a estar apareciendo Aquí el menú Porque si tiene una gran variedad O sea No nada más Es que tengo fresa Y tengo piña Tiene los exóticos También Ajá Pues fíjate Básicamente me fui adaptando A mis clientes Yo empecé Realmente a vender Porque Tenía como Pues no un local Sino Como un puestecito Ok Anteriormente de vender acá Allá en la En Tultepec En el Estado de México Ok Entonces Yo me di cuenta Que también ahí la gente Como que no compraba Mucho culticurado Compraba puro natural Sí, sí, sí Y dije No, pues esto está de la chingada Yo lo que necesitaba Era solventar estudios Dinero ¿Ocupabas dinero? Dije No Dije Mejor ¿Qué hago hasta acá? Mejor me voy para mi casa Ya una vez estando ya En portales Cambió mucho la clientela ¿Por qué razón? Porque pues Tienen ahí Centros comerciales Es comida procesada Por lo que lo tanto Tiene azúcar ¿No? Entonces La gente de acá No gustaba tanto De un pulque natural Dije Pues ¿Por qué no darles El gusto por el pulque? Si les gusta de alguna manera Y ahí fue cuando empecé a crear Pues como que otro tipo De pulques ¿No? Un poquito más exóticos Tal vez algunos más dulces Pero sobre todo Fue en lo que me trabajamos Fue en el concepto Que dijimos Pues bueno Vamos a darle Lo que el cliente pida ¿No? Exactamente A atender a la clientela Como tal Lo que busca Porque generalmente Aquí lavanda en la ciudad Lo que busca es un curadito rico Más refrescante ¿No? O sea mezclarlo Con estos ingredientes Si pues Pues fíjate que si Si esa es una parte Pero te digo Ya en la cuestión De allá de portales Si cambió demasiado Toman de todo Dices Si toman de todo Pero sobre todo Los gustos de allá Son dulces Déjame decir De esta comparación De este lado Donde estamos aquí En la Guerrero Cambio demasiado Aquí la gente Que es como de más frescos Más frutales Más tradicional Ah ok O sea se oye el cambio ¿No? De color O sea por zona Yo creo que se ve ese pedo De que mira aquí Te gusta esto Del otro lado esto Se va dividiendo el gusto ¿No? Efectivamente Así como No sé si vieron apenas El meme De De Ah de la ciudad Ándale De rojo y azul Ándale Algo así Muy parecido Y otra cosita Que quisieras agregar A las redes sociales Del negocio Para que vengan a digustar Ah ok Pues miren Nos pueden encontrar Como pulques y curados Solo En facebook Y en instagram Como pulques solo Aquí les va a aparecer En la parte de arriba Ok Están las redes En la tarjeta Para que lo sigan ¿Algún saludito Que quieras mandar O algo hermanito? Pues bueno Pues a toda mi familia A toda la banda Del Aragón ¿Por qué no? Aragóncito Te amamos A huevo A huevo carnalito A huevo carnalito A huevo de acá papito Mi cantón Mi cantón Aquí a la vuelta carnal Ahí está A huevo papito Que detallote amigo Bueno volviendo al tema acá Ese mito que dicen No es que lo hacen Con mierda de caballo Y lo fermentan ¿Cómo ves eso? Pues no Realmente es un tema Pues muy delicado Porque mucha gente Si piensa que es Pues como Que realmente Se hace así el pulque El pulque es tan delicado Que si le echan agua La consistencia Cambia totalmente Se corta básicamente Ok Entonces Hay que tener Mucho cuidado Y este mito Fue generado Por ahí de los años 60's Ok Cuando la industria cervecera Empezó aquí en la ciudad Sobre todo Que lo que más se vendía entonces Era el pulque Era el pulque Lo buscaron tumbar Para meter la cerveza Eso fue como una campaña Para tirar al pulque Si realmente Siempre se ha dicho El pulque es Le falta un gramo Para hacer carne Se produce así Porque son desayuno La proteína Y todo eso Y pues ya lo tienen hermanos Ya nos desmintió El mito del pulque O sea realmente Realmente fue por tumbar La empresa cervecera No Más bien Fue por tumbar al pulque Exactamente Le echas mierda Literal no O sea Desprestigia Le echas mierda De mierda Exactamente Pero no se crean eso Bandito O sea La gente al pulque Está muy muy cabrón Te ponen unas pedas Muy chidas No Deja tú Cargala A huevo No porque hasta un compita Detrás de acá Nos dijo El pulquito está así De ser proteína Exactamente Hasta puede ser como Se está considerado Como un desayuno Ajá exactamente Sí Bueno Un vaso pequeño Porque realmente Tiene aminoácidos Tiene triptófano Que ayuda a generar Serotonina Dopamina Tiene aminoácidos Que realmente Si es proteína Los aminoácidos Son enlaces proteicos Entonces realmente Banda Consuman pulque No nada más Consuman alcohol Porque pues Esto los va a nutrir también Y les va a poner pedos Que es lo más chido Y pues yo creo que Con esto cerramos el video Gente Sí Muchas gracias amigo Por dejarnos Pero bien Si o no jefito Gracias papito Y próximamente Vamos a estar En la otra locación Que es Portales Dime donde Dime la dicción Es Bélgica 210 Ahí en la colonia Portales Ahí cerquita Una calle de Metro Portales Y pues ahí vamos a estar Probándolo Para que también chequemos A ver que tal cambia O si está igual de bueno Que aquí Y vamos a seguir Haciendo contenido Este web es de picudo Ahí está Ahí está ¿Qué mejor testimonio Quieren que el del jefe? El que es perico Donde quiera Es verde Y pues ya nos quedamos Con eso gente Muchas gracias por vernos Y nos vemos en la próxima Échale 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!